Llegó el patrón de patrones El llamado es para aquellos, los que trabajan conmigo Cuídense de las madrinas, que son buenas pa'l soplido La hierba tiene mercado, en los Estados Unidos Lleven sus cargas señores, después me traen el dinero Yo quiero cuentas exactas, billetes del extranjero El que se pase de listo, tendrá una cifra a su cuero A mí me cuesta dinero, para comprar esa droga No me importa si se cae, la palabra es la que atora Pongan los pies en la tierra, reconociendo al mal hora Si todo sale perfecto, juren que voy a premiarlos El dinero se reparte, cuando se sabe ganarlo Traigan conjuntos y damas, porque esto hay que festejarlo Fácil se gana el dinero, pero acrecenta el peligro Cuando se tiene dinero, hay que saber digerirlo Cuando te ponen el dedo, cargas tu vida en un hilo Señores, así es la mafia, todos lo deben saber Puedes perder tú la vida, tus hijos y tu mujer Peleamos siempre la plaza, el dinero y el poder ¡Gracias! ¡Gracias!